Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Yo no quiero ver nada de lo que está pasando Ya que nosotros mismos nos estamos asesinando El tiempo vuela y nadie nos ayuda Al Santísimo de arriba le pedimos ayuda Todo es vanidad, nadie hace favor sino al dinero A Joselito lo mataron el 15 de enero Se le desplomó el sueño de ser ingeniero Esperando a su hija en el mes de febrero Y es que lágrimas vienen, lágrimas van Personas vienen, personas se van Yo sigo viviendo en el mismo afán Esperando que pase el tiempo pa' comerme un pan Ana Lucía de 15 años ya vive en el mundo No conoció a su madre, su padre es un vagabundo Vive en las calles de Santo Domingo Rodeada de vicios de luna a domingo Y es que ella no cree en el abrazo, ella no cree en el beso Entrega su cuerpo pa' ver par de peso La drogadicción la tiene en retroceso Y lo que ella está pasando no se da cuenta de eso Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Jeffrey Graf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!